Como estoy absolutamente convencida del trabajo colectivo, no tengo duda que vamos a ver caminos y la verdad que no sé a dónde vamos a llegar. Siempre sé qué va a ser para mejor, pero el objetivo es mejorar la calidad de vida. El objetivo es promocionar por la inclusión a todos. Y el teatro, la verdad que es una herramienta como el cine, más que herramienta, es un arte que nos lleva a volcarnos, a desarrollarnos, a abrir no sendas, sino grandes avenidas para la inclusión social. Estuve mirando algunas de las obras, la verdad que tuvieron un trabajo impresionante. Pero también me gustó las elecciones que se hicieron, ¿no? En esto de la mirada de la inclusión social, en esto de desbicarte desde una villa hasta distintos escenarios, ¿no es cierto? Esto tiene que ver también con la igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Cómo podés crecer en un ambiente o en otro? ¿Cómo podés promoverte en un ambiente o en otro? Yo estoy convencida que la verdadera política universal que tiene que dar el Estado es igualdad de oportunidades para todos y todas. Este puntapín inicial que se da hoy a un proyecto, a este proyecto, es realmente fundacional. ¿Por qué? Porque por primera vez hay un proyecto de verdadera acción de llevar teatro a los sectores más carenciados. Teatro, un buen teatro, teatro profesional, teatro hecho, escrito por autores profesionales después de un concurso. Un teatro que va a ser interpretado por autores profesionales con el apoyo y, digamos, la producción necesaria e imprescindible del gobierno, en este caso del ministerio que preside la doctora Alicia Kirchner. Estamos felices de participar en este proyecto porque creemos en él y creemos que se hacen las cosas así. Creemos que la gente con buena voluntad, honesta, trabajadora, apoyada por un gobierno criterioso, puede llevar adelante mejoras para todos. Yo recuerdo el primer encuentro que tuvimos en Sagay con la gente del Ministerio de Desarrollo Social y lo primero que notamos fue que no había que hacer ningún esfuerzo. El diálogo fluía, nos entendíamos y podíamos construir conjuntamente. Y había algo del sueño de esta sociedad tan nueva que es Sagay que también se podía concretar. Y dijimos, bueno, vamos a ir para adelante. Y no solamente conseguimos encontrarnos con un ministerio sensible a lo que pretendíamos, sino que nosotros nos dimos cuenta que también ese ministerio podía ser un vehículo para el arte. Los artistas podemos tener espacio en el ambiente, en el encuadre social. Quiero agradecerles a ellos el trabajo imparable porque han sabido interpretar. Nosotros hablamos de inclusión social. La inclusión social no es solamente tener un ingreso. La inclusión social es poder desarrollarte como persona, el poder acceder, no solamente como se pensaba en el modelo neoliberal, a un plato de comida. La vida es mucho más, ¿no es cierto? Tiene todo un contenido social, un contenido espiritual, un desarrollarte como persona. Y yo creo que eso lo estamos de a poquito logrando con la colaboración de tan importantes figuras del teatro, que han hecho camino y que hoy nos están ayudando y se están volcando en esta construcción colectiva. Esta posibilidad que se abrió con el ministerio y con la colaboración de nuestros siempre cómplices que son los actores, poder hacer un teatro para la gente y para el pueblo, pero no solo un teatro, digamos, como una donación, sino un teatro profesional de muy buen nivel. Los textos están elegidos, se presentaron 109 proyectos, textos, fueron elegidos 8. Ahora les toca a los actores, a los directores, ponerlo en marcha. Por primera vez que nosotros estamos convocados, hay un sindicato de por medio, dos sociedades de gestión, hay evidentemente una intención, hay unas ganas de poder llegar de una manera distinta. Y por eso es que estamos felices por lo que se consiguió y también muy esperanzados por lo que vamos a conseguir, ¿no? Porque ahora va a venir la dinámica de, bueno, los directores elegir los actores y ponernos con el ministerio a decidir por dónde vamos a ir, qué camino, dónde vamos a llegar. Y después sacar las conclusiones de esto, porque tiene que haber un ida y vuelta y tenemos que escuchar de la gente que nos ve, qué es lo que les pasa a ellos también.